Gracias. Gracias. Vamos a iniciar un poquito tarde, pero esperamos hacerlo brevemente. Voy a pasar al arquitecto Marcantonio ahí hacia atrás. Tiene que dar un microfone de tres y viene a explicarnos algo acerca del azúcar de este ramo. Ah, sí, a ver. ¿Cómo se va? Bueno. ¿Cómo se va? 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 Gracias. ¿Y cómo se va? Gracias por estar aquí. Les deseamos un gusto de la voz para que nos des a conocer las horas que tienes aquí ya para que se efectúen por parte del ramo de hijos? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarlas. Pues prácticamente seguimos con el mismo plan del año pasado. Queremos seguir apoyando a las escuelas. Es un punto muy importante para nosotros. Queremos este año beneficiar más de los que beneficiamos el año pasado. ¿Qué tal? Eh... Por ahí que permitimos... Vamos a hacer unos prentes. Prentes, eh... Aulas, módulos de baños, eh... ¿De cuántos son estos? Enferrados. Y, pues, prácticamente, por eso se viene apoyando a las delegaciones. Como tanto, aquí en la parte de la municipal. Eh... No estamos opinando con varias dependencias del ayuntamiento. Eh... Yo mismo con educación, de los generales. Bueno, con varias. Eh... ¿Ustedes tengan mal una de las que... Preguntamos? ¿Ya lo queramos? Nosotras, módulos. ¿Y cuáles estamos? En la... En la... En la... En la... En la... En la... La 1 y la... La 1 y la... 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 La de... La de... La de... El camino es hacia agua. Por ejemplo, Unos matíos que también querían que se les apoyara por una parte de carretera o así. ¿Entonces aquí lo que se va a hacer es una lucha? Sí, la lucha de los que... No, no, no vamos a hacer nada, o sea, es un pleso preparado para que en un futuro sea una placita para ellos. Yo me acuerdo con muchos de las comunidades que nosotros ponemos una parte y ellos se encargarán de terminarla. De darle a seguir. La primera, siempre, siempre. Y la B, que es la privada para otras leyes, que por la zona donde estaba ubicada y por la compañía del curso de la presidencia, se hacía raro que se remitiera por el recurso del rato en la zona poniente de la zona, porque es una zona que es conocida como de la más igualdad y que realmente no hay viviendas que sean así como de... No, no son viviendas de tipo... Interesenciales. Lo que pasa es que... Hay buenas fincas ahí. ¿Por qué hay? En la privada, a lo mejor, no vamos a morir a las carreras. Por la calle sí, en la moneda de Camilano sí, pero esas privadas son más humildes de las carreras. Y no es una detención prioritaria porque no hay pobreza extrema ahí, pero podemos comprobarlo con las quiz. Es un cuestionario que nosotros, bueno, lo de la base de sol y nosotros lo aplicamos con ellos, y si ocurre los criterios de ese cuestionario, es viable para que los estudiantes, y si los cubriamos, ya pasó el proceso. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, para que en la marcha urbana haya una calle, como el centro sea enterrado, no se nos hace como... ¿Muyable? Sí, también hay que ser otra. No, no, no. ¿De qué país está? ¿De qué país está? Por la que sube, que es un país que no se puede. Bueno, la de... ¿Tiene que ser otra de la casa de procesos? Es la manera de... No, no. ¿El Prensco de Sarabia? ¿Ahorita se puede hacer que es el Prensco de Sarabia? Es el Prensco de Sarabia de la Revolución. Es una teoría del Prensco. Bueno, sin embargo... Está muy ligado, es un criterio. Obviamente, cuando ustedes nos presentan a la Comisión la aprobación de obras que se van a hacer con el resultado del Rado 23-20, se supone que todas ya pasaron los criterios, si no, no nos la presentarían. Sí, claro. Si les vado, si es criterio de la Comisión y de los requeridores que la conforman, el aprobar si las obras las vemos como viables, prioritarias, de beneficio social, de nuestra mayoría, yo, sinceramente, no lo... Bueno, estamos en los criterios que, lógicamente, la pasa, por eso la traen aquí. Pero, para mí, mi posición personal de regidor, yo me invertiría en el Rado 23-20, es una parte que tienen puntualidad independientemente de si los sanitarios de la zona tienen recursos o no. Yo no voy a ir recorriendo a la ciudad. Creo que el espíritu del Rado 23-20 es para otras comunidades. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, claro. Obviamente, ustedes hacen su trabajo primero, lo hacen muy bien para traerlo a las que cubren los requisitos. Claro. Pero ya los dos criterios ya lo ponen. Dicho bien, la verdad. Bueno. Estamos a los que ustedes, ¿no? Estoy viendo aquí, también, que no es, pues, tanta la inversión, porque sería para el menú amplio, o sea, no. Ah, claro. Con el menú amplio. Con el menú amplio. El menú amplio. El menú amplio. Ajá. Entonces, sería como también darle continuidad a esa calle. O sea, que también estamos... Sí, claro. Ya sé cuál es el diseño. Ya lo dije. Está aquí. ¿De esa boca? La que sube. Sí. Y cuando nosotros la subimos a la plataforma del sensor, nos pide ahí una columna donde vienen las luís, y dicen procede. Entonces, así lo vamos a hacer. No lo... ¿Qué tipo de vivienda hay en el mismo año? En la clase media. ¿En el? En la... En la privada clase media. ¿En el tipo de vivienda? En el tipo de vivienda. En el tipo de vivienda. ¿Eso es el tipo de vivienda? Es el tipo de vivienda. Y, como lo que está ocupando, también es el tipo de vivienda. Es el tipo de vivienda. Y, como lo que está ocupando, también es el tipo de vivienda. ¿Entonces no está? ¿No está dentro de los... ... polígonos de pobreza que maneja las luís, o sí? No. No. Esa sería como una excepción por las condiciones particulares de quienes viven allí. ¿Y de quienes solicitamos ahora? ¿De qué? No hay participación de los vecinos, económicamente. No hay, claro, no. ¿Y ahora consiste en levantar el pedrado, renovar redes, y ya echar el desampeado? No, 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 es que no hay. Sin cambio, es que no hay. No hay participación de los vecinos. 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 ¿En qué tenemos Juan? ¿En el cemento de la tierra? Se reutiliza ya la misma piedra. Se reutiliza la misma piedra. Se reutiliza la piedra y que nada más la más llore. Eso se que hace unos 50 metros. Sí. 50 por 3, creo. También se ha costado. Señor Dibio, pues... Gracias, señor. Señor Dibio, es un porcentaje que... Más media obra con la inversión interna. Estamos hablando de un 64. Más o menos. Sí, porque es rambulosa. El problema es así. Es de poner a bien en los conocimientos de bien. No hay media obras por parte de un funcionario interno. No, es... Es el... No hay de contratar. Ya la contratamos de otra parte. Entonces ya... Cuando el primero... Ya les toca... Yo te sugiero que siéntese... No me lo he dicho. No me lo he dicho. No me lo he dicho. Vótalas todas en general con esta sección y esta la otra parte. ¿Sí? Sí. O sea, de esta otra parte, todas las demás... Para que discutimos una por una. Al menos yo no estoy de acuerdo con todas las demás. Sí. No me lo he dicho. ¿Vótalas esta? Pues es que si nadie más tiene que controlar ese poder, va a estar punto cuadro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No los conocen a nosotros o... Sí. Sanitarios ya en la comunidad de escuela, en la atención... En la atención... En el centro de atención múltiple en la delegación de Otequeros, Enterrado en la Loma y Camino a la Vina en la Loma, Construcción de lina de aguacotama en la comunidad de La Guayadera. Yo tengo la Loma, no estoy por el Mocto de Llama la atención. La Roma es aquí, subiendo a Paraguay, donde está la monta, la bodega de Chico, la monta. ¿Dónde está el sitio? La monta derecha. ¡Ah, ya! ¿Por las dos? Sí, sí. Todas las dos. ¿Dónde está la corona? Ahí es donde está la corona. ¿Entonces todos se corren? ¿Se corren? ¿Es un barrio? ¿Es una corona? 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 No. No. El año pasado nos hicimos mil metros, ¿verdad? Pero es en donde ya la casa ya existía, hace muchos años. Yo me voy a decir que cuando llovía, la fría se trataba y el carácter que vivía raro. ¿Es una corona? ¿Qué hiciste una corona? Estamos haciendo varias etapas. El año pasado hicimos una etapa. Porque anteriormente se vivió en el ángel. Y fue hace dos años. Y el año pasado nos hicimos enquerrado en una parte. Ahora es otra. Y pues es por etapas. Porque nomás el 15% del recurso. Por lo mismo que ustedes en este tipo de horas. Entonces estamos manejando etapas. ¿Estás puesto? ¿Estás puesto? ¿Estás puesto? ¿Estás puesto? ¿Vamos a ir de una corona? ¿O...? No. En las dos ciudadanos menos la de la privada. Es el unido de una otra en el Chaparro. Sí, sí. Se saca la... Es la B. Se saca la... Nada más. Nada más estábamos leyendo cuáles eran los que tenían dudas de dónde era la loma. Los demás estamos... Construcción de la agua potana en la Guayabera. Construcción de red en... Hay que volver... Qué bueno. Sanitario, baños y calentación de techo en la secuela del 18 de Marzo. Construcción de red de drenaje en calle Nueva York. En la delegación también de Guadalupe. Hay que ir de Guadalupe. Hay que ir. 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 Gracias. Muchas gracias. Yo le comentaba, ¿verdad? Me hiciera todo el pozo. Me hacía que es nada más la reformación que las personas se van a encargar del equipamiento. Y hay otro equipamiento de pozo. Presidente de línea eléctrica, que es la comunidad de las azoteras en el Instituto de Tecniclán. Ahí se va a dedicar ese pozo. Sí. Tenemos ya que son los pozos y nos han llevado. Tienen 100 milsos y ahora nomás es... Por el... Entonces, el pueblo se va a... Más o menos, digamos... Son... 8 millones 435 mil. Tienes gastos. ¿Es cuánto todavía más? Sí. Es que llegan administraciones de 1 a 2 mil por mes a partir de enero y hasta octubre. Porque son 19 millones. En 10 administraciones, en 10 meses, van llegando. ¿Tienes gastos tratados con eso? Sí. Ahorita tenemos hasta... Marzo, son 3. Llevamos como 6 millones. Tenemos pues 6 millones disponibles. Pero no se ha decidido nada. Hola, profesor. Les pido, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar todos los incisos menos el B. Es donde el A a la A. Hago un acuerdo. Ahora, les pido, por favor, porque votemos el punto B. Yo creo que sí sería necesario que antes de votar o justificar lo que dieran los alumnos. Bueno, en términos generales, el verbo ahí sí sería como una excepción. Debe haber una particularidad que los vecinos se acercaron y hicieron una decisión directamente al doctor Bravo. Y el gobierno nos nació... ¿Y la documentación sí cumple los criterios? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nosotros subimos a la plataforma de Ceresol. Este es el comprobante que nos envíe el sistema. Donde vendimos la obra. Y aquí está la columna que dice quiz. Procede, procede. Y si no, hay una columna que dice no aplica. O subimos quiz al sistema. Y esa es esta. ¿Cuántos vecinos son los beneficios de tu casa? ¿Cuántos vecinos son los beneficios de tu casa? 10. Son como 10 casas. 10. Y esos 10, ¿no? ¿Quieres operar? ¿Puedes operar? Gracias. ¿Puedes operar? ¿Puedes operar? ¿Puedes operar? ¿Puedes operar? ¿Puedes operar? Sí. Yo pienso que si ellos aportaron, yo estaría en el proceso que no lo haría. Yo también. No se me ocurre en el establece por los dueños. No se ha entre con nuestras vidas en casa. Creo que sí. No hay problema. Indirectamente sobre el valor que sí tiene. Ahí sí hay una excepción. Creo que están dispuestos a aportar, ¿eh? Y creo que ellos van a aportar el 20%. Yo creo que ahí la parte de ellos, ¿sí? Ahí es el total. Después tienen que hacer el depósito, porque a veces venían, pero no están de acuerdo con la aportación. Sobre todo, ellos creo que se trae con la parte de las herramientas. Sí, es que ellos están ahí. Para todos los dueños. ¿Por qué no te tiras con ellos que te dé un ángulo y no lo botamos? Si lo botamos, pues vamos ya. Más bien, sacamos el oro un buen día. Platica con ellos. Y les quiera disposición siempre cuando ellos aportan lo que sea. Porque lo vamos a subir y a lo mejor lo botamos ya a favor. Digo, para no probarlo. Yo me parece, pensando un poquito, pensando un poquito en la parte de los tiempos que ya se desacentó. Ok. A lo mejor preaprobarlo. O colisionar. Y una sesión que ya tenga, que se tenga esta ingresa. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué van a producir con eso? Con eso. Sí, ¿cómo? Cinco. Perfecto. Ya. Ya te hagan un medio de eso. Vamos a hablar del lente, pero si nos... Si, no. Están expertos. Sí, pero yo estoy haciendo una sesión, discuadreciendo, ocultado... Sí, señor. Pero ¿tienen mis compañeros? A lo mejor el pendiente es que por no ser... En... ...las obras, pues... ...las obras que nos van a pegar por parte de la auditoría ahora. Pero si yo ya con esto, comprobar que si pasa, es también por su vida. ...de cambiar su reglamento y que para ella ya estarán notificando ¿Qué tal sería sacar un proyecto de impacto? 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 y no se presentó y no se presentó y no se presentó y no se presentó y que son las de todos los predios y el ayuntamiento tiene toda esta parte el ayuntamiento es esta parte entonces nos decían que nada más queda este pedazo que no es el ayuntamiento que sino como ayuntamiento no nos convendría preguntar es que tal vez un por otro para que toda esta franja ya fuera el ayuntamiento yo lo que les comentaba que ya estamos fuera de tiempo para realizar preguntas que si me parecía interesante porque ver o sea como quedaría es que lo que damos todo para y les ha dado mucho más provecho ¿dónde está este pedazo? está en Molino está en Molino decía que ellos dieron esta parte como sesión de áreas por un fraccionamiento y esta otra parte la dio otro empresario por otro fraccionamiento pero que quedaban todavía con este pedazo que si como ayuntamiento no nos interesaba para que el paño quedara limpio pero es igual y sí para que ya nos quedara así como comida no eso nos está cerca de un riachuelo va a estar en Molino a lo mejor va a ser ahí que está pegadito al río y que no se saca nada una vez ¿te acuerdas? hubo un momento que ¿cuál va a salir tres predios? así ¿cómo va a ser ese? no, pero hace el predio pero justo si lo tengo dice que no hay eso y lo voy a hacer así así hace ¿y va a pasar? ¿que puede ser así? así así es el predio que tú dices Entonces, ¿qué terminan ahora? No, 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 porque como no podemos terminar, no podemos acordar. ¿Por qué tiene tantos cambios en su proyecto? Ustedes lo han visto como diez veces, cambios en las calles, y lo hace lo que... ¿Cuánto tarda? En el morino. En el morino. Ah, eso es en el morino. ¿Está en el morino? ¿Está en el morino? ¿Está en el morino? Entonces, yo creo que el predio, el predio no, el predio no, porque así el predio pues tiene completa la entrada por esta calle, ¿verdad? Pero nosotros ya no podemos terminar. No, 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 no. Para darles a conocer. Exacto, exacto. Se los va a dar a conocer, ¿verdad? Ellos están enterrados, por si acaso se les acercara. Los dos estuvieron en el mismo canal. ¿Verdad? Claro. Muy bien. Entonces, seguimos con el punto número siete. Es el invitado, el invitado por el proyecto, Eduardo Alfredo Hernández, de la Comisión de Desarrollo Iguana, donde hace conocimiento de la Comisión de Desarrollo Iguana de Obras Públicas, que no tiene ningún inconveniente en la solicitud realizada por el ciudadano Francisco Javier de Cala, a Mescuay, con dueños propietarios de fraccionamiento del nominado Mesón, en la que solicita autorización para integrar las obras de urbanización de dicho fraccionamiento ubicado por el anillo del interior. Sanidad Juan Pablo II, en su oeste de la ciudad de la capital de Moreno. ¿Ya se sabe? Porque ahí también ya tienen la... Sí. Sí. ¿Te acuerdas que había quedado ahí? Sí. Sí. Sí, ¿no? Ya había quedado su lado, porque no me acordaban los nombres, no sé qué. Ajá. Entonces, ya... Alfredo ya... ya nos intuye aquí el oficio donde ya se puede recibir este fraccionamiento. ¿No falta el puente? No. ¿No falta el puente? ¿Qué es la obligación de ellos hacer la parte del puente? Sí. Está bien nervioso, porque tiene que ver con las preguntas que se hicieron con el carrero del referente. Ajá. Se autorizó, si recuerdan, la pregunta del carrero incondicionado a que hicieran la parte del cuidado de la lateral comiente en el interior. Sí. Y también le corresponde a hacer el puente. ¿No es...? ¿No es...? ¿No es...? Mi pregunta es si no es parte del mismo proyecto, o es la...? ¿Es parte de los órganos de la organización? No, 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 no. No sé que ese paño va a parte. ¿Es otro paño? Sí, sí. Ah, eh. Ese paño no... 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 No, sí queda afuera. Sí, queda afuera. Sí, aquí es donde se quiere hacer. Eso es lo que se hace ahora. Este... lo que... ese procedimiento está... Es que se han venido y lo otro queda del otro lado del segundo punto. ¿Y si vamos a la otra parte? De este paño. Cuando quieras el ángulo, en este paño, con los dos lados, el objetivo, tendrá que ser eso solo. ¿Ya cuando lo estemos? ¿Y cuando nadie se acuerde? No, no. ¿Estás de acuerdo? Ah, no. ¿Estás de acuerdo? Sí, está. A lo mejor se puede dejar una cláusura en el acuerdo donde esto... No, es que no puedes dejar que se acuerde las espadas. De hecho, ahí también se rompieron una parte del... porque es de los servicios que no los tenían. No, pero eso lo modificamos. Una manera que se quitaba unos lotes para cambiar y para crear el área de locomoción que quedaba, quedaba el río y una serie de... esas son las calles de Alcalá. Este es otro. Este es el que... Es 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 de los Alcalá Mescua. Este, creo que lo metieron en el terreno y ya lo organizó a Rimas. Entonces, por eso lo están manejando aparte. Porque lo que queda pendiente del lado oponente del circuito, sí sigue siendo de los Alcalá Mescua. Y ahí sí están pendientes las condicionantes del puerto ir a la pera. O sea... Este... Es el... Es como el proyecto que agarra... Si te fijas, la calle que cierra en el núcleo... Que nunca... Cuando se llama... ¿Cuál es la que llega en el núcleo? Este es el núcleo interior. Este es... El núcleo interior. Este es... Con el estacionamiento del núcleo. Entonces... Son como... Dos balzadas de cada lado. De cada lado de la barca. Haciendo frente con el circuito interior. Ajá. Y chocando con el medio. Con un área de acceso para decirnos. Y arriba con unas vicas que ya estaban. Acá hay un... Todavía... Creo que es este... Papá del... No. Guillermo. Guillermo. Entonces, se supone... Este proyecto es independiente de las calles de Alcalá, de lo de Guillermo, y de los Alcalá Mescua, lo que les queda. Porque ya estaba aplicada y ya tiene todos los servicios. Y sigue más o menos el diseño de las calles de Alcalá. Que hacen... Entra a la calle y que hacen como un tipo de orientita. Pero no la desembocas del río. Para respetar la fraca de área de acceso para destinos. El río. O de restricción. Sí. Esta... Esta... ¿Esta? Sí. 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 Sí, esta es el otro nombre. El otro nombre. El otro nombre. El otro nombre. El otro nombre, sí. Bueno, sí. Por favor. ¿Se presentó? Gracias. ¿Está bien? Sí. Nos solicitó la revisión de varias horas de dicha. Sí, nada más. ¿De San Miguel? Ajá. La señora no, 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 no. El presidente del comité de vecinos y lo que nos comentaba que la calle Basile Gutiérrez está con Saragossa. Pero no, Basile Gutiérrez, Basile Gutiérrez. No, Basile Gutiérrez. Es que no hubiera estado muy, no hubiera estado con Saragossa. Ah, que donde, en la que está con Saragossa y Santo Román, está haciendo, pues le están levantando porque la maquinaria está circulando por ahí. Dice, ya de por si el empedrado estaba en muy mala calidad y se hizo una carga muy transitada y la maquinaria está levantando toda la empedrada y que ella se le ha acercado a las personas que están en la obra y que ellos sean bien, no se van a ser responsables, eso. Entonces, ya, pues yo dejé pasar a mi compañero. ¿Cuál es la de Río que hiciste? Sí, pues dice que cruzan con Saragossa y Santo Román. Lógicamente, pero dice que es una vidrucha citada y que está en el pedrado. Pero ya están, no sé, pero la de adelante del Río. Onde hace la colita con una acetalada. O la de la lechera. La de Terno. Acuérdate que la que ella es donde estás, la... ¿Dónde estás amigado? La de la Terno. Esa es la medida de tuyo, la que da tu templo. Pero si viste Zaragoza, la Zaragoza es la vuelta y viene el Camillo, casi es una seta. Prácticamente haces dos setas, bajas y bajas por el budebar, por el pechero, pasas en el templo, cuando se saca la vuelta, llegas a la Zaragoza, el Camillo, y te encuentras... Si, dice que es una seta, es una seta y está muy rara porque la matina era... Está por este techo... Hay muchos talleres. La bodega de la Cisera es la bodega de la Cisera. La bodega de la Cisera. Estás revisando las buquias para los camiones. No, es que es un montón de manos. Son como seis o siete. Pero ahí estamos buscando el dinero. A ver... Se están acercando a nosotros como para hacernos salir que la constructora se está desbaratando en sí la calle. Entonces, que no sé si nosotros como comisión queremos que nos pusiera a la constructora de que tengan que llegar a nadie. Eso es lo que hacemos bien. Porque no siguen las manos para tanto. Les da gusto, les da gusto porque se reciba el problema. Si la policía estaba pasando por el paso, si la policía estaba pasando por el paso, es justo que se hagan responsables de todos los varios causados. No, es que no se han acabado en esos momentos, es que no se dan cuenta de eso. No, es que no se les da cuenta de las condiciones de desbordaje. Sí, o sea, si es como se puede ser la obra. Lo que pasa es que ya estaba así o pasado por un tráfico. Esa calle está entre las... Esa calle está entre la... Sí pasa, es la calle. Si pasa mucho en la calle. Si hay muchos camiones alejadas, lo de la cerveza, hay varios talleres y empresas, o incluso los dejan estacionados ahí, o sea por la zona. Ah, ya supe que es una terriba de calle que tiene una rodilla grande, se va a pasar un partido. Choca con el terreno de la gasolina, prácticamente. Pues mira, si todos los que somos afectados por los hombres, no sé, ¿y cuánto le doblan? Sí, a ver con las que nada más se son. Sí, sí. ¿Y cuánto le doblan? Sí, sí. Porque en los dos de este tiempo se son a ser actualizados. Y ahorita está cerrada la centro. Sí, lo voy a intentar otra vez por ahí. La turnamos pues a otras públicas para que ella se asoje el nivel. ¿Qué procede? Punto número 9, oficio sustituido por el ciudadano Mario Navarro Atarilla, representante legal de la empresa, proyeccionado de SSA de serie, donde gire la modificación del acuerdo. Número 866-2015-2018, aprobado con unanimidad en sesión realizada con fecha 17 de agosto de 2018, en relación al predio plan de adores, ubicado al sur de esta ciudad de departamento de Morelos, para que date la manera siguiente. Oficio sustituido por el ciudadano Mario Navarro Atarilla, representante legal de la empresa, proyeccionado de SSA de serie, donde pide la modificación del acuerdo, y de los vencimientos de su padre, el señor Mario Navarro Atarilla. ¿Se acuerdan que este año no lo vemos? ¿Se acuerdan? Sí, cuando tomamos este acuerdo, ¿qué es lo que significa? Único. La sesión... Bueno, por lo menos se meten a consideración del dinero. Se autoriza que el municipio de Petalcíl, Agilisco, llegue a cabo la recepción de áreas de donación anticipada para culturas agentes urbanísticas de parte del ciudadano Mario Navarro Padilla como representante legal de la empresa proyeccionado SSADCB en una superficie de 19.098 metros cuadrados en un derecho de red y por eso se plantea 2.000 metros cuadrados. ¿Qué es el municipio de Petalcíl, Agilisco, Agilisco y Agilisco? Le entregó al municipio un premio y había un excedente, como cuando nos entregan de donación algo y se toman cuenta de culturas donaciones. El papá tenía un derecho sobre tantos metros a culturas donaciones. El papá ya se murió. Uno de los hijos está pidiendo que esos derechos se modifiquen para que esos derechos queden a su nombre, para que cuando él fraccionó acá, se apliquen y se tomen en cuenta esos métodos para él. La pregunta aquí es... ¿Quién era el derecho? ¿Quién era el derecho? ¿Por qué qué tal si él tiene un hermano? Si queramos en el Imanate de un escrito donde se han tocado... ¿Qué tal si él tiene un hermano y se dice... Oye, yo no quiero hacer que tienes el derecho de un padre a un presupuestario que debería ser? Sí, al menos que el acuerdo del ayuntamiento dijera que es para una empresa tal, donde el representante legal es por la mitad tal, y ahora quisiera cambiarse para la empresa tal, con el representante legal este. Pero ahí tendría que haber un acuerdo, un acta de la sociedad de la empresa, donde dice que el nuevo representante legal es ese. ¿Y eso lo que quedaron de consejos? ¿Y eso lo que quedaron de consejos? Sí, ya lo que hemos dicho, sí. Así es. ¿Y no te quiero que te vas a dar un papá? ¿Vas a colgar un derecho que no te corresponde dar? Pero la primera pregunta que le dieron a él, ¿cómo sabe lo que con empresa? ¿Es que lo que regla? ¿Cómo se dice la empresa? Con empresa, tanto si es... Si dice empresa, su representante legal este, y él te acredita que el representante legal este ya se murió, incluso desde el ejército de la muerte, ¿verdad? ¿Es que no se está muriendo? ¿No se está muriendo? Y luego un acta, un acta de la empresa, dice el nuevo representante legal y... ¿Es que no se está muriendo? ¿Es que no se está muriendo? ¿Es que no se está muriendo? En la sesión pasada, lo que se va a tener exigir los documentos que acreditaran... Sí, primero... Sí, primero... No, bueno, en el estricto sentido legal, yo no puedo ir a firmar, es que no se está muriendo. Sí, aquí está... Francisco Noel, el papá de Chávez... Sí, está en la carrera... La... La... Sí, sí, sí... Para... Para... La... No se está muriendo... Lo que pasa es que... No, no se va a capturar... ¿Tienes un hermano? ¿Tienes un hermano? ¿Tienes un hermano? ¿Tienes un hermano? Ajá. ¿Tú lo haces este? Pues ya está, pero ya está creyendo. A ver, les pido por favor levantar su mano, si están de acuerdo a la mano a este punto. Perfecto. Entonces, ¿el que sigue estando con su mamá? Sí, el hermano. ¿Cómo queda ya? Sí. Recibí un oficio por parte del señor Tureliano. En el día de hoy, ¿puedas solicitar apoyo para las obras de mantenimiento de la parroquia? Así como el mantenimiento y restauración del edificio que fue el de Hospital de Jesús, ahora con objeto social, centro cultural y asistencia social. Antes, nada más para que nos pasen los dos puntos, el 9 y el 10, de alguna manera son representantes, ya están votados. Ya están. Sí, sí. Sí, sí. Ya. Sí, bien. Quieren, pues también, que se le dé mantenimiento a lo que eran los hospitales, que ahora se llamarán, centro cultural y asistencia social Sánchez, que vino Rubiaco AC, por la cantidad de 300 mil pesos. Entonces, él me menciona, no sé si se acuerdan del programa que se aprobó la vez pasada, o de MOBA, que le hicieron una aportación y que el ayuntamiento se le hizo otra parte para restaurar una de las culturas. Él ahora quiere restaurar otra de las culturas. Él hizo la parroquia, pero también me comentaba que, creo que también de MOBA había platicado con otra persona y que le había comentado que también podía entrar en el Hospital de Jesús para obtener algún recurso para, pues, para darle mantenimiento. Yo tengo mi duda, ¿quién parte de este proceso se le dio, pero ahorita bien? Yo sí, por lo que le pregunté, entonces no quedó otra de las culturas. Entonces, en el punto 11 se turna a la Comisión de Hacienda y Pachumán. El punto 12, no sé si se acuerdan, estas señoras se habían sacado desde el 2017. Tienen un predio que a la hora que hicieron lo del río, se les ponió un pedazo. Ellos de hecho traen hasta abogado. La mamá era la señora Telipa Galindo Barajas y ella falleció, ya habló en el intestado. Y ellos, aquí están los escritos, ellos al principio decían que se les había engañado mil tantos metros. Se les pidió a obras públicas que puedan hacer un levantamiento y son 740 metros que se vieron afectados a la hora del desasolver y todo eso. Y como que le crucé el río, creo que estamos aquí, porque son la ciudad de Lanzas. Les dejamos un pedazo de terreno grande en un lado y un pedacito chiquito. Ellos pedían que les hiciéramos una pregunta. Igual les expliqué, que ya no estábamos en pie con la revista ninguna pregunta. Le pregunté yo aquí, que lo mismo que podríamos hacer con comisión. O sea, para les guardar una más buena respuesta era conocer la gestación y la tenemos aquí de parte de obras públicas. ¿Y realmente se han levantado? Sí, ya. ¿Ya se han levantado mi levantamiento? ¿Ya se han levantado mi levantamiento? Yo no sé. Ellos tenían que hacernos o algo así. Yo no sé, les empaño. No, 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 no. ¿Y siquiera que se ha levantado? ¿Qué? ¿Se han levantado? ¿Está la casa de la escuela seguramente? ¿O lo de los límites? Porque está la escuela. No, está acá la, 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 si no, es la licenciatura. ¿La casa? ¿Cuántas veces? Mira, acá está en la licenciatura y la misma situación. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Después, después de la... ¿Traes un mamá? Ah, no lo he hecho. ¿No lo sabes? Yo creo que se lo de los lados. Sí, hay uno de los que se me coja. En este caso se me hace una cosa de ya sin un chupete. ¿No? ¿No? ¿Apaque no lo avisa? ¿No? 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 los últimos trabajos es el de Chacho, ¿no? creo que es el de Chacho lo que yo entendí tenía problemas porque había empezado pero no sé si era bien ¿viene alguna una sindicatura? ¿sindicatura ya lo vio? ¿que no me dio? no sé yo se lo mandé no, pues a mí regresó a lo que nos escuchaba nos voy a explicar no, 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 no no, no, no resumen la regresión porque con papeles ¿te lo viene de Chacho de Juanita en el instituto de sindicatura? no no en el instituto de sindicatura ya está en el instituto de la sindicatura en el instituto de 12 es el acepto relacionado con la señora Galito este, pues ¿por qué en vos? no estamos ya en el instituto de ¿qué es lo que se ha realizado? no tenemos posibilidades revisando la pregunta lo que va a hacer es no dar el asunto para que no creara un precedente que después un día la siguiente administración no haya corrección y va a ver al inicio de la administración que lo analice y vea si procede o no lo hace el mismo creo que la solicitud de la pregunta no podemos hacer otra cosa la solicitud de la pregunta o sea se queda exactamente en el mismo lugar o en el mismo estado y a la siguiente administración que lo analice y vea si lo pueden pueden darle para la solicitud entonces no hay asuntos barrios siendo las 2.86 minutos vamos a ver porque a su lado esta comisión número 91 92 de la comisión edilicia siendo las 2.86 minutos en la comisión 2.86 minutos 2.86 minutos 3.86 minutos